Fueron hermanos azotados por los canteos dirigidos por el rey Nabucodonosor. Ellos hermanos fueron capturados. ¿Por qué? Por la situación hermanos que estaba escrito de tiempos atrás. Que si ellos guardaban el pacto de Dios. Que si ellos honraban a Dios, guardaban sus mandamientos, sus preceptos y estatutos. Ellos serían los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y Dios sería su padre y Dios sería su Dios. Pero si se apartaban de él y no guardaban los mandamientos. Entonces dijo que los iba a esparcir sobre toda la tierra. Y que las naciones iban a ser escarnio y burla de ellos. Cuando un cristiano, ese pedacito lo voy a adjudicar al tiempo presente. Cuando un cristiano hermano, del pueblo de Dios que simbolizamos el Israel de aquellos tiempos. Cuando alguien se aparta hermanos, de Dios, ¿sabe qué? Viene a ser la burla de los demás. ¿Y sabe qué? Viene a ser el títere, títere del diablo. El diablo lo hace como quiere. Pues antes había uno que no gobernaba. Ahora son ocho. El estado viene a ser peor que antes. Si un cristiano hermanos, se aparta del Israel por la fe. Viene a ser hermanos, la burla y la miseria. Miseria y al hazme reír de todo el mundo. Y el diablo lo usa como marioneta. Viene a ser una vergüenza, una miseria. Amente delante del mundo mismo. Aleluya. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que le pasó la tempero. Que después que vomita, se vuelve a comer el vómito. Vamos a decirlo en el término animal. Se vuelve a hartar su mismo vómito. Arrojó y se volvió a comer el barrojado. Así viene a ser el que se aparta de Dios. Y dice que le pasó como la puerta. Como la cerda. Como la cuche. Como la chancha. Que después de que la lavaron, la limpiaron. Volvió a meterse al chaco. Se volvió a rodar. Porque en el mundo estamos enlodados. De toda malicia. De toda miseria que el diablo tiene. Y a Israel le dijo que si se apartaba. De él. Y dejaba de guardar sus mandamientos. Lo iba a esparcir sobre toda la tierra. Lo iba a castigar. Israel, hermanos. No pereció a Dios. Y a su nombre. ¿Y sabe qué? ¿Qué? ¿Qué hizo Dios, hermanos? Después de castigar a las diez tribus del sur. Cien años después, hermanos. Viene y castiga a Jerusalén. A Judá y a Benjamín. Mandándoles como azote. A Nabucodonosor. Él se vino a hacer un imperio, hermanos. Que Dios engrandeció a Nabucodonosor. Y toda nación y reino que se le presentaba para pelear contra Nabucodonosor. Eran vencidos. Porque Dios le dio poder y potestad y majestad a los babilónicos. Aleluya. Fue Dios. Dios usándolo como azote para castigar al pecador. Para castigar no solo a Israel, sino a las demás naciones también. Cuando alguien se aparta de Dios, hermanos. Dios usa azote. Ahora no te manda naciones a que te aprecen y te lleven a la cárcel. Ahora los azotes son miseria económica. Ahora los azotes son enfermedades. Ahora los azotes son pobreza. Los azotes son problemas. Los azotes son tu misma familia. Los azotes son tus amigos. Los azotes son en el trabajo. Los azotes es que te sientes como nada. ¿Por qué? Porque hemos, nos hemos olvidado. Quizás no de todo, pero de una parte de los mandamientos de Dios. Y a su nombre. Y esos niños están acá. Aleluya. Y luego, hermanos. Ese imperio babilónico, quiero decirle, hermanos, que tomó gran fuerza. Pero llegó su tiempo. Aleluya. Llegó el tiempo de los babilónicos, hermanos. Donde fueron humillados también, donde fueron masacrados por otro imperio. Y ese imperio se llama, hermanos, se llamaba los Medos Persas. Los de Media y de Persia. Estos vinieron, hermanos. Y ellos, hermanos. Ellos conquistaron al imperio babilónico. Y vino a ser el imperio de los Medos y los Persas. Ellos tomaron fuerza. Ellos tomaron poder. Ellos ya tomaban la parte del pecho. Y eran plata. Porque, hermanos, los babilónicos hicieron lo malo delante de Dios. Empezando de el hijo de Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor ya no estaba. Belsasar, hermanos. Solo instrumentos sagrados. Las cosas sagradas. Los vasos. Los tazones, hermanos. Para brindar con los reyes, con los príncipes, con las mujeres. Brindar vino, licor, hermanos. Y alabar a sus dioses. Y eso a Dios no le gustó. Quiero decirle, hermanito y hermanita. Que a Dios no le gusta. Dice que nos hay en la casa de Dios. ¡Y a su nombre! Hay vasos de honra. Y vasos de deshonra. Vasos para usos útiles. Y vasos para usos que no son buenos. Y mira, hermanos. Aquí Belsasar usó los utensilios de Dios para las vilezas. Sus orquillas. Su borrachera. Sus fiestas paganas. Para contaminarlo con las cosas paganas del mundo que ellos hacían. Y eso a Dios no le agradó. Y ahí fue cuando apareció intercalado en la pared una mano. Diciendo. Mené, mené, tequel, uparsín. Fuiste espesado en balanza y hallado falto. ¡Y a su nombre! Quiero decirle, hermano y hermanita. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros somos vasos. En las manos del alfarero. El alfarero se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y quiero decirle que aquí en la iglesia no podemos ser vasos de honra y allá afuera haciendo vasos de deshonra. Dando un mal testimonio a las naciones. Dando un testimonio malo. Dando un testimonio mundano, miserable. Para que el mundo diga, es el hermano tal, el hermano tal. Pero aquí están dando un mal testimonio. No podemos ser vasos de deshonra. Aquí venimos con cara de santo. Y aquí andamos con cara de diablo. Así no es la cosa. Aleluya. Aquí viene, hermanos, con una apariencia de piedad. Pero nomás sale de la puerta, se quita la máscara de cristiano y se pone la máscara de mundano. Nosotros somos instrumentos de honra. Somos instrumentos sagrados. Somos instrumentos santos para Dios. Somos pueblo santo apartado del mal, sacado del pecado. Tenemos que honrar a Dios como instrumentos que somos. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. No puede ser aquí, hermanos, venimos a alabar a Dios. Hablar palabras santas. Hablar palabras sacras. Y allá afuera hablamos palabras que te tapos y culebra. No puede ser así. Aquí la hermanita se ve bien santita. Bien maculada. Pero allá afuera se ve bien descontrolada. Allá afuera se ve, hermanos, como que si le pasó un huracán y le descontroló todo el pelo. Que se lo dejó, hermanos, como que si es una escoba descheribiscada que ya fue usada y ya no sirve para nada. Nosotros somos pasos de honra. ¿Cuántos creen que somos pasos de honra? Y no podemos ofrecerlo para el pecado. Y los pasos de honra que tenía en el lugar santo, allá en el templo. Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, lo usó para actos vides y Dios lo castigó. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Si la mano de Dios fuera como en aquel tiempo, hermanos, yo le digo. Aquí en la gloria de Dios se lo existiría un remanente. De ahí todos ya lo hubieran volado a la cabeza, hermanos. Mira, esa misma noche mataron a Belsasar. Y esa misma noche un imperio tan fuerte pasó a ser de otro imperio, de otras naciones. Los medos y los persas. ¿Se da cuenta? Es que Dios, hermanos, Dios es celoso. ¿Sabe qué dice? El celo de Dios hará esto, dice. Yo quiero decir, hermanita, a usted que el evangelio lo tiene así como un juego de caperucita roja, como lo tiene como cuentos de niños y de hadas. El evangelio no es un juego. Razón tienen los amigos cuando es otro día. Ellos saben que el evangelio no es un juego. Que ellos supieran que es aceptar, que les van a dar un trabajo y van a ganar 15 pesos de hora. Ellos lo hacen rápido. Pero saben que el evangelio no es algo fácil. Que el evangelio es algo serio. Lo saben. Y en esa línea les podemos entender cuando dicen, no, no estoy preparado. Ellos saben que son indignos. Se sienten indignos. Se sienten ellos que no son dignos. Se sienten sucios delante de Dios para decir, sí, que recibo. Porque saben que lo que van a hacer no es cualquier cosa. Israel, hermanos, cuando tuvo a Dios a frente y hablaba a través de Moisés y todo, veía a Dios con una santidad. Pero nomás el líder se apartaba y ellos se les olvidaba que Dios era santo. Y volvían a las orgías y a los pecados. Aquí hay un pueblo, hermanos, que solo cuando viene a la iglesia se da cuenta que Dios es santo, que Dios es sagrado. Pero cuando no está en la iglesia, cuando está en el trabajo, cuando está con los amigos, cuando está con las amigas, mayormente esas muchachitas, banditas, que parecen mazocas de pili, y a manos y las matitas que ni se han crecido cuando están en la escuela, se les olvida que son cristianas y dan unos testimonios tan horribles, hermanos, y se les olvida que ellas han testificado y han confesado que Dios es su Señor, que Dios es su Padre, que Dios es su Dios. Y allá, hermanos, lo están pisoteando. Hasta la forma de hablar de ellas es una forma, una forma mano depravada, mundana, pagana. Cambian el físico, cambian todo. Y se les ha olvidado que un día estarán delante de Dios y les van a dar cuenta. Miren, el Sazar allí fue matado y el imperio pasó a los medios de los persas. Luego los medios de los persas, hermanos. Otro imperio que empezó con fuerza y llegó a agarrar muchos. Vinieron a tomar, hermanos, la capitán de Susa. Vinieron a subyugar a los caldeos. Imperios, hermanos, que no los detenían ningún ejército. Pero miren, hermanos, a los babilónicos no tardaron, hermana Nelly, ni semanas ni meses para tomarlos. En un día, en una tarde y una noche, el imperio babilónico se vino al piso. Quiero decirte, hermanito y hermanita, que si estás jugando con los mandamientos de Dios, quizás has jugado tres, cuatro, cinco años y dices hasta esta fecha, no me ha pasado nada. Quiero decirte que en segundo, puedes ir a bastar al piso y lambera el polvo, porque con Dios no se muerda. Dios es celoso. El imperio, hermanos, menos persa, buen imperio, en aquel entonces, nosotros tendemos a admirar a los hombres que el Señor recuerda al diablo. Aquí no vamos a admirar a ningún hombre. La Biblia a mí me dice que el que es admirable y consejero es el Mesías, admirable y consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y a su nombre. Aleluya. Ay, que el presidente Obama, el presidente Obama no es mi salvación. Nosotros no dependemos, aunque vivimos en este mundo, dijo el dijeron, dijo el Señor, están en el mundo, pero no son de este mundo. El dijeron se dice que somos extranjeros y peregrinos, que tenemos una mejor ciudad y que es hasta allá arriba en los cielos. Y Pablo le dijo a los colorados aquí, a Sama, estamos arriba aquí, en el palmo al Señor, en el palmo, en el palmo. Pablo dijo, quitar la mirada de las cosas de la tierra. Paréntesis, ¿qué hace una persona con características de que su mirada esté en los cielos? Lo primero que hace es querer estar en la casa de Dios. ¿Qué hace una persona que tiene una visión a media? Lo primero que hace es venir tarde a un culto humano. A la hora, hermanos, que ya todo comenzó. Y que díganme el amén, porque ya no siente nada, ya no siente nada. Su corazón está morido, muerto, aleluya. ¿Por qué dice eso? La Biblia dice, por los hechos, por los frutos. Se conoce el árbol.